Liliano No me compense mucho la presentación pero estoy muy seguro con el sabor así que voy por esa Emiliano una delicia está aireada suave, es un terciopelo la idea de la pera sobre todo que estamos en temporada el toque de la naranja esa cosa cítrica, fresca así como que corona esta sopa inglesa muy rica gracias la musa está deliciosa la crema que utilizaste para decorar junto con el piano no acompañan todas estas texturas sabes lo único que me falta un poco de un poco más de alcohol estuviste tímido tenía miedo de pasarme que quede muy fuerte me hubiera gustado encontrar ese ron para terminar de cerrar todo este postre que está realmente muy rico gracias gracias Emi gracias yo me faltó un poquito para que quede mejor presentado que es una cosita mía pero estoy feliz porque les gustó que era lo más importante este es el tour y que era lo más importante